hola chicas qué tal bueno pues comienzo con este blog para comentaros que hoy vais a pasar un ratito conmigo voy a ir a colaborar a una residencia de ancianos voy a ir a hero clinic ronda donde trabaja mi hermana y con el motivo de que hoy se celebra el segundo certamen de belleza para personas mayores de 60 años estoy muy ilusionada allí preparan todo con mucho cariño con mucha ilusión y estoy deseando de llegar allí y de y de empezar y ver la ilusión con la que participan y bueno pues os voy a ir contando qué es lo que vamos a ir haciendo cómo transcurre todo vais a estar conmigo en el backstage así que bueno pues si os interesa este vídeo me encantaría que os quedaréis porque va a ser algo muy especial así que bueno pues comenzamos la aventura chicas acabo de llegar a hero clinic y estamos preparando todas las cositas para comenzar a maquillar a las chicas bueno chicas pues aquí estamos en el backstage todas las señoras ya están maquilladas creo que están muy contentas todas porque están guapísimas y espero que haya sido una muy buena experiencia para todos tanto para mí como para ellos chicas esta ha sido mi mesa donde he tenido todos los maquillajes me he traído una paleta bien surtida de tonos labiales bruchas que yo os contaré al final el tema de las bruchas lo que hice ayer y bueno pues aquí está todo el mundo muy nervioso para salir creo que todas están muy guapas y muy contentas aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!